bienvenidos a la iglesia palabra viva nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de dios que es jesús apocalipsis capítulo 19 vamos a leer todo el capítulo 19 y la enseña la 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 esta parte del seminario no va a ser una exposición magisterial sino que va a tener más bien como el talante de un taller porque además de la exposición de los últimos tiempos yo voy a estar tratando de darle unas claves cómo se investigan los temas bíblicos cómo hace uno para investigar cualquier tema el tema que usted quiera en la biblia si entonces yo voy a estar diciéndole mire por aquí por aquí por aquí usted coja esos 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 datos no entonces vamos a leer apocalipsis 19 versículo 1 en adelante después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del señor dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a dios que estaba sentado en el trono y decían amén aleluya y salió del trono una voz que decía alabad a nuestro dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el señor nuestro dios todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de dios yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de jesús adora a dios porque el testimonio de jesús es el espíritu de la profecía entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa en la gar del vino del furor y de la ira del dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregados a la gran cena de dios para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos vamos a orar pidiendo al señor que obre con su palabra siempre digo lo mismo pero es que que hago si no hay otra oración pedirle al señor que la palabra cumpla el propósito para el cual él la envió y esa es la oración que él siempre va a responder absolutamente esa es la oración segura él le va a responder si la oración es señor revelate a mi vida que sea tu palabra llevándome a tus pies que sea la palabra abriendo mi corazón que sea la palabra quitando todo velo que yo el enemigo el mundo ha puesto para que yo no pueda ver tu rostro que sea quitando la dureza de nuestro corazón que hemos puesto como corazón de piedra para que sea de nuevo el corazón de carne de que él ponga su palabra y coloque su nuevo pacto en nosotros si nosotros oramos esa oración tenga la seguridad él va a responder sí y cuando yo digo que ore ore porque el señor dijo eso ore clame pídame diga con su boca no tiene que que matarse en gritos para orar si el señor no es sordo pero fíjense que cuando el señor jesús estaba en el monte de los olivos clamó de tal manera no para que para que lo oyeran los discípulos sino para porque estaba en la angustia dice que ellos estaban a un tiro de piedra y ellos escucharon la oración de era dice en la escritura en hebreos que clamó con lágrimas y ruegos al que podía librarlo de la muerte entonces nosotros oremos puede ser que sea como el bambú no el bambú grita hacia adentro y ahora hacia adentro entonces grite hacia adentro pero clame por su espíritu vamos a orar padre celestial nosotros te por tu palabra que es la verdad tu palabra es verdad nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre todas las que vienen de ti entonces padre santo gloríficate tú en esta hora señor derrama de tu gracia derrama con tu espíritu santo señor toda la potencia de tu gloria en nosotros nosotros sabemos que ese es tu anhelo que tengamos la comunión íntima contigo señor y nosotros deseamos también a pesar de la dureza de nuestro corazón a pesar de los velos que se han levantado nosotros queremos señor como los ciegos que están buscando tu casa así vamos a tus pies a decirte sánanos sálvanos ayúdanos revelate señor de hoy ya te hayamos ido pero que ahora nuestros ojos te vean padre celestial entonces ahora con poder con tu palabra en esta hora en nosotros Jesús gracias nosotros te damos porque tu amor señor es más grande aunque nuestro propio actuar señor tu gracia y tu misericordia supera nuestro pecado y nuestra condición humana señor ahora con poder en esta noche te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús amén bueno le voy a contar ahora si el chisme de que fue lo que me comenzó a comentar Camilo de su libro él comienza el libro con una ilustración muy impactante además para mí era muy impactante porque particularmente yo iba yo iba a celebrar una boda y la boda que fue a celebrar la verdad es que fue una boda muy muy hermosa por los novios por su actitud por su por su condición por el testimonio que habían dado a sus amigos por los amigos que han venido a reunirse además porque estaba decorado todo el lugar preciosamente con flores naturales con luces con lámparas con bueno con miles de cosas la novia estaba preciosa el novio estaba precioso y así comienza el libro entonces él comienza el libro diciendo imagínense que usted llega a una boda en donde el lugar está primorosamente arreglado es hermoso las flores las luces hay un tapete nuevo en azul profundo bordado con hilos de oro y al fondo se ve el altar y el altar es completamente espectacular y al lado del altar está un novio que uno dice no este tipo es el galán vestido a la medida con su cara que refleja toda la honestidad el amor la verdad se ve que es un hombre de carácter y él está ansioso esperando a la novia y todos los invitados están expectantes y de pronto comienza a sonar la marcha anuncial y todos se paran se ponen de pie y voltean a mirar y de pronto entra una mujer y es una prostituta y se nota que ha estado con más de tres hombres la noche anterior todavía tiene el tufo del licor del cigarrillo de la droga tiene el maquillaje recorrido, además mira al novio con desprecio, con desdén, se nota que no lo ama y sus ropas son harapos llenos de inmundicia, de basura y esta mujer está maltrecha. Y todos los asistentes empiezan a murmurar, a criticar, pero de pronto el novio toma el vocerio y dice, silencio todo el mundo porque esa es la esposa que yo escogí. Yo prometí lavarla, yo prometí limpiarla, yo prometí hacerla honorable para mí. Y él sale a su encuentro, la lleva afuera y después del tiempo entran los dos y cuando entran los dos la novia está vestida de blanco, primorosa, es una princesa que él mismo ha transformado. Y entonces, ¿quién es la prostitución? La iglesia. Nosotros a través de todo el tiempo en una formación de la teología se ha pensado que la gran ramera es una iglesia denominacional, lo cual es una mentira. Porque la gran ramera, cuando uno empieza a leer todas las claves de la Biblia, es el pueblo de Israel, o sea, la esposa que el Señor escogió, pero que se va a fornicar con otros dioses, que busca otros caminos. Él dice, ellos le clamaban a Dios, era algo particular porque el pueblo de Israel sabía quién era Dios. Ellos tenían en su mente, en su génesis, como pueblo, como nación grabado, que el Señor los había sacado con mano firme, con brazo extendido, que había vencido al faraón no con guerra, sino con las señales, que durante 40 años en el desierto los había sustentado, que su pie, sus calzados no había envejecido, su ropa no había envejecido, que habían bebido de la roca, que habían comido el maná. Entonces, ellos tenían eso. Además, cada año, el año judío se comienza a celebrar con la Pascua, con la Pesá. Entonces, ellos todo el tiempo, en la Pesá, lo que hacen los judíos es que en familia, cada familia toma un cordero sin mancha, macho cabrido de un año, perfecto, lo degollan, la sangre cubre en la puerta y toda la familia se reúne a comer ese cordero con hierbas amargas y empieza el padre de familia a recordar toda la historia de Dios, de cómo Dios sacó al pueblo de Israel. Eso lo hace el pueblo de Israel, mejor dicho, como nosotros, que el 31 de diciembre, ahí hacemos los calzones amarillos y las lentejas. Bueno, pues ellos hacen eso. Esos son más espirituales que nosotros. Sí, yo sé que usted no hace calzones amarillos, sí lo hace. Bueno, entonces, entonces, el pueblo de Israel sabía, el pueblo de Israel sabía de Dios. Había visto todas las veces que Dios los había rescatado. Y ellos hipócritamente hablaban y oraban lo que estaba diciendo el ministro Daun. Ellos clamaban a Dios. Pero después de clamar, ellos iban a buscar ayuda de este mundo, de los reyes de este mundo y de los príncipes de este mundo. Él les dice, ustedes clamaron a mí y después fueron a Egipto a buscar ayuda. Se olvidaron, dice, buscaron cisternas rotas y se olvidaron de mí, que soy manantial, fuente de aguas. Nosotros hacemos eso, oramos a Dios. Señor, ayúdanos. Y después, ¿y ahora qué voy a hacer? Ese es el punto. Nosotros con los labios lo honramos y nuestro corazón realmente está lejos, está lejos de él. La crítica del Señor Jesús, mire, al pueblo de Israel les dice, en el libro de Isaías les dice, ¿ustedes se acuerdan que yo he cumplido con mi palabra todo el tiempo? O sea, lo que uno puede ver en la Biblia es que Dios impajaritablemente ha estado cumpliendo su palabra todas las veces. Él no, él no miente. Él no es hombre para que miente. Él no es hijo del hombre para que se arrepiente. Él dijo y ha hecho siempre. Entonces, el pueblo de Israel, cuando están en el libro de Isaías, está en su mejor momento, ¿no? Ellos están muy bien, están con todas las comodidades. Mentira, ¿no? Porque cuando hay unos que tienen comodidades, hay otros que están siendo pisoteados y subyugados y la gente está robando la heredad de las viudas y los jueces están admitiendo cohecho. Si usted quiere saber de justicia social y de denuncia de justicia social, pues tiene que leer la Biblia porque todos los profetas están haciendo eso. Pero ese no es el punto central de la Biblia, no es la justicia social, sino recordarle el corazón al hombre que es un corazón endurecido y malo. Entonces, el pueblo de Israel dice, Dios, y le hacen sacrificios como tienen tantos recursos. Entonces, mataban los becerros, presentaban todas las ofrendas, las libaciones, pero realmente su corazón estaba lejos. Y el Señor les dice, ¿saben qué? Dentro de dos meses va a venir el pueblo de Asiria y a sus hijos los van a estrellar contra las piedras, las que estén en cinta les van a abrir el vientre, a sus mujeres las van a rapar, las van a violar, se las van a llevar cautivas y a ustedes los van a matar. Ellos sabían que la palabra de Dios se cumple. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel? Como en los días de Noé. Seguían comiendo y bebiendo como si Dios no fuera a cumplir su palabra. Y él les dice, ustedes dicen que me aman a mí, ustedes dicen que aman a sus esposas, ustedes dicen que aman a sus hijos, pero realmente ustedes me aborrecen. Y fuera de eso, toman, se burlan de mi palabra sabiendo que yo cumplo mi palabra. Eso es lo más duro en el libro de Israel. A los dos meses, ¿qué pasó? Vinieron los asirios, mataron a los bebés en el vientre, estrellaron a los hijos contra las piedras, a los hombres los mataron, a los más jóvenes los llevaron cautivos, a las mujeres las violaron y las raparon y quedó toda la tierra desolada como Dios lo había dicho. El Señor ha dejado su palabra para que nosotros sepamos. Dice, mire, todas estas cosas se las dije para que ustedes no estén inadvertidos, sino para que ustedes sepan cuál es la verdad. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces él hace ese llamado a la iglesia, dice otra de la iglesia, oye iglesia, acuérdese, yo seguí el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y mire, cielo y tierra pasará, mi palabra no va a pasar. ¿Usted entiende eso? Uno ve el universo, uno dice no, el universo, uno pensaba, yo no sé, yo ya soy viejito, pero hace 30 años, no menos, hace 40 años, perdón, hace 40 años cuando yo estaba chiquito, yo jamás pensé que el agua la fueran a vender, jamás pensé que el agua fuera a costar, jamás pensé que los ríos se pudieran secar, jamás pensé que hubiera alguien que fuera tan malo que se adueñara de las fuentes de agua para después venderlas y que fuera capaz de contaminar. Uno iba al médico para buscar que lo sanara, jamás iba a decir con miedo, no, si voy al médico me mata. Pero mire, en menos de una generación cómo ha ocurrido la maldad. Jamás yo pensé que los hijos pudieran mirar a los padres a los ojos desafiantes e insultarlos y regañarlos. Pero esa es una de las señales de los últimos tiempos. Los hijos serán desobedientes, pero desobedientes a los padres, pues sépalo, es una señal. Y usted está contribuyendo, ¿no? Cuando usted hace que su hijo sea desobediente, a mí, yo me gozo porque digo, muy bien, el señor viene pronto. Vamos a estar hablando de la escatología de Jesús. Yo decía esta mañana que nosotros por el respeto académico utilizamos palabras de la academia. Pero esas palabras de la academia no nos las inventamos, están en la Biblia, ¿sí? Cuando la Biblia dice, señor, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? Y ¿cuándo será el fin? La palabra fin es escatos. Entonces, de ahí viene escatología es lo que habla la palabra acerca del último tiempo o, mejor hablar en plural, de los últimos tiempos. Es una palabra que es diferente a la palabra apocalíptica. La apocalíptica es una palabra que acuñaron los teólogos para describir un estilo de literatura que se dio mucho más o menos en el siglo II antes de Cristo, hasta el siglo II después de Cristo. Usted cuando lee los manuscritos del Qumran encontrará mucho de esa literatura. Pero ojo, ellos acuñan el nombre, de donde sacaron el nombre los teólogos. ¿A qué le dice usted? Apocalíptica. Del apocalipsis. Porque la palabra apocalipsis no significa destrucción, sino que significa revelación. Y dicen en la teología que el apocalipsis fue escrito en un lenguaje encriptado porque el autor tiene miedo de que lo mate. Miren, lo único que no tenían miedo los discípulos después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos era de que los mataran. Lo único que no tuvieron miedo los profetas verdaderos eran que los mataran. A un profeta le dijo Dios ande dos años desnudo. Y el tipo anduvo desnudo dos años. A otro profeta le dijo coma estiércoli. Y el tipo, ay, pero señor, todo tan pesado. ¿Sí? Dijo, prepare la comida con estiércol humano. Dijo, ay, no, no. ¿Sí? No, por favor, sopita de chocolate. Estiércol. Dijo, bueno, está bien, hágalo sobre estiércol animal, que para un judío ya eso es terrible. ¿Sí? Le bajó un poquito la pena. Porque Dios estaba hablando. A un profeta le dijo, vaya, busque una mujer adúltera y cásese con ella. Y sepa que los hijos que va a tener no son miedos. Y en cada cuestión los profetas están colocando la vida de por medio. ¿Sí? Ellos están colocando su existencia. O sea que ellos no escribían de esta manera por miedo, sino que lo hacían porque el Señor les decía, escribe así. Y ellos escribían de esa manera. Mira, cuando usted lee el libro del Apocalipsis, el ángel que se aparece a Juan le dice, escribe estas cosas en el libro. Y escríbelas así. Él tiene un sentido para escribir en esas claves. Ojo, no dije en esos misterios, dije en esas claves. ¿Sí? Vamos a tocar algunos puntos de cómo se escribe la profecía y cómo se escribe la profecía simbólica en eso. Entonces, no por miedo. Ellos no tienen miedo. Juan fue achicharrado, vivo, en aceite hirviendo. Lo que pasa es que no se murió. Pero dice en los libros de historia de la iglesia primitiva que quedó como una uva pasa. Quemaba así, ¿no? Y la predicación de Juan cada vez se volvió más fina, más pulida. Porque lo único que decía es, ¿sabe qué? Amense los unos a los otros como Jesús nos amó. Vamos a escuchar al pastor Juan. Él es el último de los discípulos que queda vivo. Lo trajimos en vuelo charter hasta Éfeso. Y escuchemos la predicación del apóstol. Ese sí era de verdad apóstol, ¿no? No porque andaba con Rolex y con guardaespaldas, sino porque de verdad había sido testigo directo del Señor. Escuchemos al apóstol. El apóstol le decía, ámense los unos a los otros como el Señor nos amó. Oremos. Y se acababa la predicación. ¿Entiende por qué la predicación cada vez se vuelve más fina? Quiere decir que es más sencilla, más contundente. Esta mañana el hijo de, no sé si están todavía aquí, el hijo de Erika y de Javier nos atravesó el corazón. Con una palabra, ¿no? Con una palabra. Preguntó el predicador, ¿cuál es la pregunta de Jesús que más le llama la atención? Y él dijo, ¿entregarías tu vida morirías por mí? No, yo me puse a llorar allá en la escritura. No, es la edad. Con una, con una frase, con una frase uno ya siente realmente qué es lo que hay detrás de eso. El Espíritu Santo, la gente no va a ser ganada por la elocuencia, por la gran dielocuencia, porque tengamos una cabeza llena de conocimiento. Yo me alegro tanto de la experiencia que hemos pasado con el ministro Down a través de, a pasar por la universidad de Berea, porque desafortunadamente el hombre siempre va a endiosar a la criatura antes que ha creado. Aunque la persona no lo pretenda, aunque la persona no lo quiera. Oh, el ungido, el sábado, qué revelación, aleluya. Oh, mi pastor, lindo. Y entonces sí, y no crea. Ahí el, 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 el enemigo y las neuronas y la bobada de uno se le sube a la cabeza. Quiera o no quiera, se le sube a la cabeza. Y yo, gracias que en su misericordia, Dios siempre destruye a la serpiente de bronce. Siempre. Sí se acuerdan, ¿no? La serpiente de bronce que era un símbolo de Jesús y cuando le estaba picando la serpiente, dice, levante la serpiente como, como. Esa es una, por ejemplo, una clave de la escatología. Fíjese. Si a uno le dijeran que la serpiente de bronce levantada en el desierto es un símbolo de Jesús, yo diría, este mal está loco. ¿De dónde sacó esa, esa, esa palabrería? Eso es imposible. Pero como el Señor Jesús es el que lo dice, en Juan capítulo 3, Él dice, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjese que Jesús está hablando en claves, yo dije aquí claves, en claves del Antiguo Testamento, está mal decir Antiguo Testamento, está mejor decir en claves de las Escrituras, o sea, la ley, el Evangelio y los otros escritos, o sea, los Salmos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que usted entienda esto de las claves. Aquí tenemos algunas personas que son de Venezuela, pero la mayoría no son de Venezuela. Entonces voy a hacerle una pregunta, ojalá que me haya estado en una de mis clases, a una persona a ver si, ¿qué es una hallaca? Micrófono, por favor, para nuestro jurisconsulto, Daniel. No sé si esta mañana usted se dio cuenta que Daniel era abogado. No, realmente la responsabilidad es de Herodes, porque Herodes es quien tiene la autoridad, y resulta que entre más autoridad uno tenga, no le exime de la... Bueno, mi estimado jurisconsulto, ¿qué es una hallaca? ¿Como una especie de envuelto? Un envuelto. Por favor, los venezolanos no le van a pegar a la salida. No, venezolanos no podemos. Un envuelto. Un envuelto. Bueno, ¿hay alguien que no sepa que es una hallaca? ¿Hay alguien que aquí en la congregación que no sepa que es una hallaca? Por favor, a Santiago. Santiago vino desde Tampa, él dirige el grupo de estudio allá en Tampa, Florida, con toda su familia, ¿no? Santiago, ¿para ti qué es una hallaca? Un bote. Un bote. Él es... Pero fíjense, fíjense, es que eso es lo que pasa con la teología. Él dice un bote, pero usted no ha aprendido esta mañana con el pastor John, ¿qué cosa? ¿Sabe por qué él dice un bote? Porque el sonido de la palabra hallaca, voy a escribir mal hallaca, allá dice que van a regañar. Ayaca suena a kayak. Y usted sabe que en la teología eso es muy popular, que los nombres por el sonido cambian de significado y los traductores a veces cambian el significado por el simple cambio de sonido. Sí, por ejemplo, hay un teólogo que encontró un escrito donde hablaba de los ibrí. Y como encontró ese escrito donde hablaba de los ibrí, entonces él dijo, en ese escrito, ibrí estaba hablando de unos grupos de campesinos nómadas. Y él dijo, ah, ibrí se parece a hebreos, de modo que los hebreos no eran los doce tribus de los hijos de Jacob. Los ibrí eran doce desplazados ahí de tribus que se unieron y formaron un pueblo y para poder justificar su existencia inventaron un relato etiológico, o sea, un mito, un mito fundacional para validarse como pueblo, pero jamás existió Jacob, jamás existió Abraham, jamás existió Isaac, jamás existieron doce tribus, jamás existió Moisés. ¿Por qué está dando toda esa teología? Porque encontró un papelito donde decía ibrí. Bueno, ese es el oficio de la teología, especular. Ojo, no toda la teología es mala, hay una teología que nos ha ayudado a conocer un poco mejor la historia y la época. Pero entonces, él dice ayaca porque le suena kayak y entonces él dice bote. Entonces, Daniel dijo que era un envuelto. Entonces, ahora le preguntamos a otra persona, a Elber, que tiene el micrófono. Elber, ¿qué es un envuelto? Un kayak. Esa boté en aquí la clase. ¿Qué es un envuelto? Una comida, bueno, típica de diferentes regiones que está envuelto en algo. Comida típica. Pero mire cómo el conocimiento, mire, estamos haciendo un ejercicio de lo que ocurre siempre en la teología. Porque entonces él, mire, él no está equivocado. Él está diciendo una comida típica envuelta en algo, pero ¿por qué él no puede definir el algo como una envoltura natural de hojas de maíz o hojas de plata? ¿Sí? Y Daniel, pensando que una yaca es que está envuelto en hojas. Entonces, él dijo un envuelto, pero él está hablando de los envueltos cachacos, que son una masa de maíz envuelta en mazorca. Ahora, escuchen a un venezolano que es una yaca. Pero ojo, ojo, lo que pasa es que una yaca no es una comida, sino que una yaca es un suceso. Una yaca es un momento. Una yaca es algo que pasa especial, en una época especial, en un ambiente especial. Porque sépanlo, en Venezuela no todos los meses se preparan. Entonces, voy a preguntarle, en primer lugar, a una persona extranjera que vivió en Venezuela. Y nos va a decir qué supo ella de la yaca. O sea, ella va a ser una teóloga griega muy cercana a la época de Jesús. ¿Qué es una yaca, mi amiga Tatiana? Bueno, ah, buenas noches. De lo que aprendiste allá en Venezuela. Claro. Una yaca, como usted dijo, es no solamente un plato, es un compartir familiar. Porque este plato se hace en la familia. Solamente en la temporada de Navidad. Cada uno de la familia tiene su rol para poder hacerlo. O sea, uno prepara la masa, otro prepara el relleno, otra persona está amarando. Pero no es para comer realmente. Es para poder hablar, compartir, estar en la familia. Este plato se hace como tres días. Es una locura completa. Pero es rico, 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 rico. Porque no es solamente una masa, ¿no? No es una masa de maíz. No es una masa de maíz. Contiene, contiene muchísimas cosas. Uno ni siquiera se le ocurre pensar que tiene carne, tiene pollo, tiene aceitunas, tiene jamón. O sea, uno jamás va a pensar que se puede agregar panela. Ustedes dicen panela, ¿no? Nosotros decimos papelón. Se puede agregar vino. Y eso se hace por horas, pero realmente no es plato. Eso es compartir, familiar, bien, bien, bien rico, bien bonito. Bueno, lo que pasa es que Tatiana es muy acuciosa, ya es muy observadora. Y fuera de eso ya lleva ¿cuántos años en Venezuela? Ocho años. Ocho años. De modo que ha sido impregnada por toda la cultura venezolana y se casó con un venezolano. Es que a nosotros nos tocó hacer las hallacas para 28 personas y como uno no aprende haciendo eso. Quiero escuchar de una persona que no haya estado en Venezuela hace tiempo. Francis, ¿cuánto lleva fuera de Venezuela? 23 años. Escuchen el lamento del pueblo de Israel estando expatriado en Babilonia. Usted ha escuchado el Salmo, ¿no? Cuando nos dicen, canten sus canciones. ¿Cómo cantamos nuestras canciones junto al río de Babilonia cuando podríamos estar junto al Jordán en nuestra tierra? Es un lamento. Esa es la canción más triste. Claro, usted con Boniema y under rivers and Babylon. Pero déjeme decirle, el canto más triste, judío, es ese canto donde añora, no la tierra, no la tierra, sino la tierra. O sea, el sentido de la existencia. Entonces, por favor, Francis, cuéntanos qué puedes complementar. Voy a llorar. Sí, yo sé. Sí, no tengo ninguna familia mía venezolana conmigo. Toda mi familia es colombiana. De hecho, me traje a mis tres hijos que nacieron en Venezuela, se criaron acá. Y quizás ellos no tienen esa tradición porque es difícil uno ponerla en práctica acá porque necesitas del grupo familiar. Y entonces mi esposo, mis suegros, mis cuñados no entienden por qué dicen, no, pero vayamos y compremos un tamal que lo venden ahí en la esquina. Eso es lo mismo. El tamal para mí es el tamal. Ojo, ojo, ojo. Esa expresión tamal son, tamal son los teólogos alemanes del siglo XIX. Ni siquiera alcanza a ser los teólogos alemanes del siglo XIX. Porque nosotros al menos tenemos un plato que tiene un comparativo mínimo, pero lo tiene que es el tamal. Pero dígale a un alemán que le cuente que es un tamal. O sea, que es hablar de algo que uno desconoce absolutamente. Sigue, por favor, Francia. Más sin embargo, sí hemos hecho el ejercicio de tratar de hacerlo en Navidad, pero se pierde un poco lo que es porque va alrededor de la música. Es más triste todavía. Es más deprimente. Es más deprimente porque digo, quiero regresar a Venezuela. Porque es algo muy... Navidad. Navidad tiene un elemento muy profundo en los corazones. ¿Qué música escuchaban? ¿Gaitas? Las gaitas. Usted no sabe qué son las gaitas. No lo sabe. Usted no sabe qué son las gaitas. Además que usted escucha la expresión gaitas, y entonces esa y Jorge que acaban de llegar del Festival del Porro, se imaginan las gaitas colombianas. ¿Entiende por qué? Porque las palabras... Sí, o la guinaldo tradicional. Las palabras... Creo que era un poco lo que nos trataba de enseñar hoy el ministro Daunt. Las palabras no pueden llevar la vida cuando las palabras no nacen de la vivencia. No pueden. Entonces uno piensa, ah, gaitas, gaitas. No, no, no. Usted no sabe qué son las gaitas. Usted no sabe. Vamos a ayudar. No, no nos alcanza. No alcanza las palabras. Síguenos contando desde tu nostalgia. ¿Qué más hacemos? ¿Qué es el venezolano? Pero usted alcanza a percibir todo el peso de la nostalgia que le produce ese término a Francis, a Yaka? Ahora vamos a hablar de un venezolano que acaba de salir de su tierra. ¿Dónde está Aarón? Aarón, por favor. ¿Qué es una Yaka? Bueno, déjame el Ludin ya que se paró para que podamos comparar con la percepción de Tatiana y con la percepción... Ludin, si tú fueras a decirle ahora con todo tu enamoramiento y todo ese furor del recién casado, ya son cuatro años que se casó, pero ellos están como si fueras a ser casados. Entonces, cuéntale a Tatiana qué es una Yaka. Cuéntale lo que puedas de la Yaka. Mi amor. No, te sacas con una gallita aquí. Voy a poner este ejemplo porque tratamos de hacerlo con la familia de Tatiana, que son rusos, esta Navidad. Tuvimos la oportunidad de estar en Rusia y nos llevamos los ingredientes de acá, los que pudimos. Esto quiere decir un teólogo alemán tratando de explicarle a un colombiano que es la Pascua judía. Y pasó algo muy gracioso porque nosotros hicimos el esfuerzo de reunirlos. Tienen que reunirse para poder hacerlo. No es por hacerlo. Es la unión familiar, ¿no? Y ellos lo hicieron como que, bueno, vamos a hacerlo por... En Venezuela no se venden Ayakas en las tiendas. No. Usted aquí consigue Ayakas en algunos lugares, pero normalmente las Ayakas no las compran los venezolanos, las compran los colombianos. Porque una Ayaka es como un irrespeto a la tradición familiar, comprarla. Una Ayaka no se vende. Dale. Y lo sentamos alrededor de la mesa. Hicimos todo el asunto alrededor de la mesa y ellos comenzaron a hacerlo, pero comenzaron a hacerlo como si fuese... Vamos a hacerlo para terminarlo, ¿no? O sea, ellos la idea era terminar eso rápido y salir de eso. Y no lograron entender. No, yo les decía, no, pero es que no se trata de terminarlo por terminarlo. Es disfrutar lo que estamos haciendo en familia. Y, bueno, eso, es difícil. Es difícil que otra persona lo entienda. Tienes que ser venezolano. No se puede explicar. ¿Sabe qué? No se puede explicar. Uno hace las Ayakas en su casa. Es que yo viví un tiempo en Venezuela. Y entonces uno al pana, al amigo, a la persona llegada, va y le regala... Si es amigo, una Ayaka. Y si es pana, 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 dos. Y de pronto le dice, oiga, viejo, si no se la va a comer, me la devuelve. Porque es que uno está entregando lo más caro, lo más preciado de sí, de el entorno familiar, hay un rol. El papá se encarga de decir, yo hago el fuego. Siempre. Eso es una tradición. La mamá dice, yo amaso la masa. La abuelita dice, a mí me dejan hacer el condimento. Al niño lo ponen a cortar. Sí, y eso va de generación en generación. Pero no solamente significa eso. Significa Navidad. Significa familia. Significa nacionalidad. Significa ser venezolano. Pero además de ser venezolano, significa casa. Porque es familia. Es completamente familiar. Intimidad. Intimidad familiar total. Yo creo que la Ayaka venezolana es lo más parecido a la Pascua judío. No conozco tampoco tantas culturas. En las culturas que conozco, no conozco un plato que pueda significar todo lo que significa. Pero ojo, la Pascua judía es mucho más. Porque la Pascua judía significa el comienzo de las doce tribus de Israel como el pueblo de Dios. Entonces, ahora tiene además de un componente cultural, familiar, tiene un componente nacional y sobre todo espiritual. Entonces, cuando Jesús está celebrando la Pascua con los discípulos, pues nosotros decimos la Pascua y nos imaginamos un conejito con unos huevos porque los americanos hacen así la Pascua. Yo no sé de dónde sacaron el conejo y los huevos. ¿Sí? Típico. ¿Sí? De Suiza, el chocolate de Suiza. Pero no tiene sentido. Esa Pascua no tiene sentido. Es más, nosotros, yo me acuerdo que en Navidad regalábamos tarjetitas donde decía Feliz Navidad y Pascuas. No tiene nada que ver la Navidad con la Pascua, no tiene nada que ver con la Pascua nuestra. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer las Escrituras, mire, es un milagro porque el Espíritu Santo nos lleva, sin saberlo, nos lleva a poder entender algo que no se entiende con el conocimiento, ni siquiera con el sentimiento. ¿Sí? Porque usted ante la Pascua de Jesús, usted siente todo ese peso que lleva en el Espíritu. O sea, ¿sí? Aunque usted no sea judío. Y nosotros podemos celebrar. Dice Pablo, Cristo ahora es nuestra Pascua. ¿Sí? Inicia de los cantos de su cita. Bueno, es demasiado bonito todo lo que habla sobre la Pascua. Entonces, ¿para qué estábamos hablando todo este ejemplo? ¿Usted le puede parecer un poco largo el ejemplo y todo? No. Es para que usted entienda en qué claves debemos de leer la Escritura. Jesús es un judío que nace en el seno de una familia de clase media, pobre, muy pobre. Sabemos que es muy pobre porque cuando ofrecen al niño, ofrecen dos tórtolas que era... Bueno, había algo todavía más pobre, una ofrenda de flor de harina. Pero estos no son tan, 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 como dirían en Venezuela, no son tan marginales. Estos son un poquito, pero dos tortolitas por Jesús. ¿Usted se imagina que nosotros fuéramos esas tórtolas? Yo quisiera ser la tórtola que se dio para sacar el pago de Jesús, ¿no? Imagínense. Dos tórtolas están pagando el precio de esclavitud del que va a pagar el precio de la esclavitud de la humanidad. ¿Se da cuenta cómo es Dios? Dios no está en los palacios. Dios no está en el poder ni en el sonido del trueno, sino que Dios está ¿dónde? En el viento apacible, en el lugar de intimidad, que es donde nacen los buenos predicadores. Nos enseñó hoy el ministro Dao. Los buenos predicadores ¿de dónde vienen? De los pies de Jesús, del lugar de intimidad. Entonces, entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, tenemos que buscar esas claves. ¿Dónde está la palabra clave? Tenemos que buscar esas claves para poder entender cómo es que se está hablando en el Nuevo Testamento, cómo es que Jesús está hablando. Por eso, nosotros, cuando estudiamos un tema en las Escrituras, hemos de tener el juicio. Partimos del texto. Eso es muy importante. Nosotros tenemos el texto y, sobre todo, para poder entender bien un tema en la Biblia, nunca partimos del Antiguo Testamento. Nunca, nunca, nunca. Mire por qué. Juan capítulo 1, versículo 17. Nunca partimos del Antiguo Testamento. Juan capítulo 1. Acabamos de tener una clase completa de exégesis escritural. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que trae la gracia y la verdad? No es Moisés, no es Abraham, no es David, no es Isaac, no es Daniel, no es José. ¿Es quién? Jesús. Él mismo es la verdad. Él es la palabra de Dios que se hizo hombre. Lee, por favor, el versículo 18. Dijo el pastor John hoy que si nosotros, ¿cuál es la razón de la predicación? Entonces, la razón de la predicación es que, bueno, los que estuvieron esta mañana, ay no, este es un nuevo grupo, es conocer a Jesús, es tenerla, conocer no aquí, como dijo el pastor Octavio, sino la comunión, tener la vida, poder dar la vida, ¿sí? Por favor, Juliano. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En una versión actual, ¿quién tiene una versión actual? Están mejores las versiones actuales, yo no sé por qué en Reina Valera se roban un pedacillo ahí que es como clave. Nueva traducción viviente. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Su fidelidad, su amor inagotable, no, yo estaba diciendo el 18. El 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre, Él nos ha revelado a Dios. Esa parte no aparece en Reina Valera y está en los mejores manuscritos, dice, pero dice a Dios, ¿qué? Mire a Dios, y eso es un principio del conocimiento de la palabra. Nosotros no podemos conocer a Dios, no podemos conocer en cuanto al hombre, el hombre no puede. O sea, la distancia que nos separa en cuanto a su mente, a su conocimiento, a su propósito, a su voluntad. Más alto que sus caminos son mis caminos, más alto que sus pensamientos son mis pensamientos. ¿Quién me enseñará? ¿Quién revelará? ¿Quién me dará a conocer? No hay ninguno, ¿sí? Por eso en el libro de Apocalipsis, Juan se pone a llorar. Porque no había ninguno digno de desatar el libro, de romper los sellos. Es que cuando el emperador proclamaba un edicto sobre un pueblo, entonces normalmente esos edictos eran librando al pueblo de las cargas prestacionales, de las cargas de impuesto que le imponía el emperador. No ha cambiado la historia, no ha cambiado. Entonces el emperador decía, por ejemplo, había alguien de la región de Corinto que le hacía un favor y el emperador decía, oigan, ¿usted dónde es? De Corinto. ¿Y vos sabe qué? En regalo voy a quitarles el impuesto de tal cosa. O voy a extender una, o voy a poner la ciudadanía para ese pueblo. Podía pasar. Y entonces el rey mandaba un rollo que sellaba con su anillo, con su sello de lacre. Por eso cuando dice la Biblia, él es la imagen del Dios invisible. La imagen significa eso, el sello de lacre puesto sobre esa masa. ¿Qué se hizo con el sello de lacre? Se rompe. Como la carne de él se rompió para poder conocer la voluntad de Dios. Él es la imagen, él es el sello de lacre, la fiel imagen. Nosotros vimos ahí la autoridad del emperador, del rey, del señor. Entonces el emperador cerraba el libro, ponía el sello de lacre, ponía el anillo y ojo, el que quebrara ese sello de lacre, si no tenía la autoridad, lo mataba. Entonces viajaba el posta con la misión, se la entregaba al que era digno, al que tenía la dignidad, quiere decir al que tiene la autoridad para poder hacerlo, eso es la dignidad. Le entregaba, mira, la voluntad del emperador. Y la persona entonces rompía el sello y leía, ya no tenemos que pagar el 20% del servicio de luz para pagar el desfalco de Electricaribe. ¡Bravo, bravo, bravo, hacer una fiesta! Todo el mundo feliz porque se había conocido la voluntad del emperador. Cuando llega el rollo, que tiene siete sellos, dice, yo lloré mucho, ¿por qué? Porque no había ninguno, ni en el cielo no había un ángel, ni en la tierra no había un hombre digno de abrir el libro y de desatar su salón. Y yo, Juan, lloraba mucho y el ángel me dijo, déjese ya, he aquí el león de la tribu de Judá. Cuando el ángel le dice a Juan que es judío, he aquí el león de la tribu de Judá, inmediatamente Juan va a viajar a Génesis capítulo 49, donde está la profecía que de la tribu de Judá iba a salir Siló, que significa el salvador. ¿No? ¿Cortamos? Bueno, entonces descansemos a ver un poco de eso. Entonces, entonces Juan se alegra, ¿no? El pan va a salir al león, usted sabe, ¿no? Cuando uno escucha a un león, una vez estamos en un zoológico y rugió un león, criegue, uno se le necesita el pantaloncito café, porque la cosa se pone, se suena, 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 ¿sí? Un rugido de león, eso es, eso es, eso es, es impactante de verdad, ¿sí? Yo creo que el león, no tanto es por su imponencia, aunque es hermoso, pero es más por su voz, por su voz potente. Barrita tanto en el elefante, ¿sí? Pero no, esa vocecilla, ¿sí? Pero es más grande que el león, pero, ¿sí? O el hipopótamo viene, no sé cómo hace el hipopótamo. Pero cuando el león habla, cuando el león ruge, créame, créame que de verdad uno, uno siente la voz, el rugido, el rugido del león. ¿Juan está esperando que salga un león? No, Juan no está esperando que salga un león, obviamente. Él sabe que el Mesías es representado con esa imagen, o sea, con esa clave del león de la tribu de Judá. Pero él está esperando a alguien poderoso, omnipotente, un rey. Y cuando mira, ¿qué sale? Un cordero. Cuando Juan en su visión, eso es una visión, ve a un cordero, ¿en qué piensa? Como Juan es judío, inmediatamente se devuelve a varios puntos que ha marcado en la escritura. Por ejemplo, el cordero, el cordero, la sangre del cordero que derramó Abel, haciendo un sacrificio, lo mejor que tenía para Dios. Abel versus la religión, aquí está el libro de, versus la religión. La religión ofreció, la religión hizo un esfuerzo, pero no ofreció lo mejor. Esa es la diferencia que hace en el libro de Hebreos. No, es que el sacrificio de la sangre, hay mentira, no le crea eso. No habla en la Biblia nada de la sangre del sacrificio del cordero. Lo que habla es que Abel ofreció lo mejor. Entonces, cuando dice cordero, inmediatamente Juan piensa, lo mejor. Segundo, cordero, cuando ofrecen la sangre de los animales por la vida, que dice, ofrece sacrificio a Noé y la sangre, se hará expiación del pecado con la sangre porque la vida está en la sangre. Inmediatamente piensa, es que los judíos en esa época no tenían celular, entonces no tenían toda esa contaminación mental que usted tiene, ¿sí? Sino que ellos, ¿en qué pensaban? Solamente pensaban en las Escrituras. Ellos tienen la Escritura todo el tiempo ahí pasándoles por la mente. Entonces, él piensa en Abraham cuando le ordena que sacrifique a su hijo, su único, su amado, pero cuando lo va a matar, aparece un carnero enredado y entonces ese sacrificio hace expiación, ¿sí? Y él dice, y el Señor proveerá. Entonces, significa el mejor sacrificio, significa la vida que está en la sangre, significa la expiación, significa la sustitución y la provisión de Dios. Pero no para ahí. Solamente podemos hacer algunas memorias de lo que nos acordamos de las Escrituras. En el libro, por ejemplo, de Isaías, habla hermosamente del Cordero de Dios. Dice que como Cordero fue llevado al matadero y su descendencia, ¿quién la contará? Él llevó nuestras rebeliones, pagó por nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero me adelanté, porque antes de pensar en Isaías, obviamente pensaba en dos Corderos. Primero, el Cordero de la Pascua, que era el nacimiento de la libertad, pero también pensaban en el Cordero de la expiación, porque tomaban un macho cabrido mayor de un año perfecto, imponían las manos, declaraban todos los pecados y los mataban. Y con esa sangre era que el sumo sacerdote se hacía digno para entrar hasta el lugar santísimo. Eso lo describe el libro de Hebreos. No, no lo estamos inventando. La Biblia habla de todas estas cosas. Y nosotros no necesitamos inventar, porque ya toda la revelación ha sido dada en Cristo Jesús. Si alguien saca, una vez llegamos a un lugar, a Costa Rica, y entonces un hombre empezó a hablar de las 33 vértebras. Yo no sabía que teníamos 33 vértebras. Es más, no sé si es verdad. Entonces decía, tenemos 33 vértebras y 33 vértebras es la columna vertebral, porque Jesucristo murió de 33 años. Y entonces a los 33 años es las vértebras y las 24 columnas son los 24 ancianos que están delante del trono. Y los dos pulmones son dos seres vivientes que están ahí, y el aire es el Espíritu Santo y el corazón. Y entonces yo pensé, ¿no? Qué imaginación tan prolífica. Oiga, este tipo es un duro, este tipo. O sea, yo no podía, sí, yo dije, bueno, es un necio, es un necio porque inventa tonterías, pero me quito el sombrero. Pero resulta que se me cayó el ídolo, porque después una persona me dijo, no, él no se lo inventó. Mire, en internet, las 33 vértebras. Es un cuento mazón para el grado 33 del rito de York. Ay, no. Yo hasta pensé que era inteligente, el tipo no es inteligente. Coge de internet, recicla información y la vomita como si fuera la gran revelación espiritual. Nosotros, ya toda la revelación, ya todo el apocalipsis nos fue dada. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque Él ya nos declaró toda la verdad del Padre. Lo único que hace el Espíritu Santo es tomar de lo mío y llevar, o sea, de lo de Él, y llevarnos a toda la verdad. Por eso es tan triste que la iglesia se deje engañar. No tener, mire, Jesús les dijo, ¿sabe qué? Si yo no les hubiera hablado, tendrían disculpas. Pero como ya les hablé, o sea, el pueblo de Israel, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero nosotros juicio porque ya sabemos todas las cosas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la pianos han sido dadas en Cristo Jesús. Ya nos reveló todas las cosas. Y por eso tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda, pues como somos tonticos, entonces nos recuerda, oiga viejo, acuérdese que no hay 33 vértebras, que eso es carreta. Acuérdese que sí, Él nos estaba guiando siempre a toda la verdad. Entonces, ¿se acuerdan del cordero de Isaías donde dice que no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero? Y inmediatamente usted, no Juan, bueno, Juan también se acordó. Cuando Juan el Bautista lo señaló, Juan es el último profeta, y dice, este es el cordero de Dios que quita. O sea, cuando Juan dijo eso, todos quedaron pensando en la clave. ¿Qué clave utilizamos ahí? Una palabra, ayaca, no, perdón, cordero. Cordero, cordero. Por eso cuando un judío come cordero, no es igual cuando usted come cordero. ¿Sabía eso? Por eso los judíos cuando van a comer cordero lo matan de una manera como la yaca. Se prepara de una manera especial, ellos de una manera especial lo matan. Hay una parte del cordero que no se come, que es el tendón de Jacob, ¿sí? Para recordar que han de ser siempre humildes delante de Dios. Entonces, bueno, fíjese todo lo que conlleva esta clave. Pero no es difícil, no es difícil porque está en la palabra. Lo difícil es que nosotros no hemos aprendido así. Lo difícil es que nosotros pensamos que interpretar la Escritura es componer, es inventar, es elucubrar, es especular, es decir tonterías. No. Interpretar es, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo en el seminario de la Pena. Por ejemplo, hacen un concurso de intérpretes de la Primavera de Vivaldi. ¿Quién gana el concurso de intérpretes? La persona que mejor logre tomar la obra original y transmitirla al público de la mejor manera y que el público pueda sentir la intención original del autor. Para poder transmitir esa intención original del autor, fíjese que él no puede solamente irse por las notas, sino que como hablamos de la palabra yaca, él tiene que buscar en qué época de su vida Vivaldi escribió la obra. ¿Qué estaba pasando? No, estaba peleando con la mujer. Es chan, 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 chan. Ah, no, eso es el invierno. Entonces, no. Estaba en romanticismo con la mujer. Pam, 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 pam. Pero en esa época en Europa estaba ocurriendo un movimiento. ¿Sí? Entonces, ah, el romanticismo. Ah, el hombre está pensando, anhelando algo mejor. Se están dando unas claves políticas en donde el hombre está esperanzado. Se está saliendo el oscurantismo. Entonces, el intérprete, fíjese que el intérprete va más allá de la palabra, de la nota. El intérprete va y averigua todo el peso, el peso de la clave, todo el peso que lleva ese momento en la vida de Vivaldi. Y entonces, cuando el tipo toca, la gente, sin saberlo, llega a sentir por qué Vivaldi escribió. Y entonces los jurados dicen, no, me dice, me dice. Y entonces vota. Aquí le dicen maestro a Maluma y a Amparo Grisales. Bueno, estamos perdidos. Pero bueno. Entonces, no saben ustedes quién es Maluma. Los que están afuera no saben de qué están hablando. No van a entender mis vallacas. Bueno. Entonces, interpretar la palabra no es inventar. Interpretar la palabra es, a través de las claves de las escrituras, poder entender la intención del autor. ¿Por qué llama a Jesús el Cordero de Dios? ¿Por qué en Apocalipsis, en lugar de un león, aparece un cordero? Y fuera de eso aparece un cordero como inmolado. O sea, uno le tiene miedo a un león. Pero, mire, uno le tiene miedo hasta a una cucaracha voladora. ¿Sí? Mira la cucaracha voladora. Mátenlo, no puede ser muy valiente. A mí me pillan las cucarachas. Yo me hago el valiente, pero que una cucaracha voladora no puede. Pero, ¿saben a qué no le tiene uno temor? Jamás. A un cordero. Es que un cordero es tan inocente, tan lindo. Y dicen los que han matado corderos, yo no he matado corderos, que el cordero cuando lo van a matar, no hace qué. Solamente pone... Hay un cuadro muy hermoso que se llama el Agnus Dei. ¿Sí lo conocen? ¿De quién es el Agnus Dei? Bueno, hay un cuadro que se llama el Agnus Dei y es un cordero amarrado. Ahora, mire, la clave del cuadro no está en la lana que logró copiar muy bien el pintor. Está en el ojo del cuadro. Ahí está toda la clave, lo que él logró transmitir el sentimiento, porque está hablando de Jesús, que simplemente como cordero es llevado al mando. Ese cordero es el que va a tener, dice, apareció un cordero como inmolado para abrir los sellos. Inmediatamente se desarrolla toda la alabanza en el cielo. Digno es. Surban. Surban es el que escribe el Agnus Dei. Subarán. Subarán. Entonces, bueno, nos perdimos por Subarán. Entonces, yo hablo muchas tonterías, no me hagan caso, pónganle cuidado a la palabra. Entonces, el libro Apocalipsis, cuando está hablando del león, fíjense que son dos personajes en la tipología. Un león y un cordero. Un rey y un siervo. De ese rey y de ese siervo estará hablando el libro de Isaías. Como los teólogos no entienden eso, ¿saben qué dicen los teólogos? Que es que no fue el mismo autor. Que un autor, un autor escribió en el preesilio sobre, porque el pueblo de Israel él pretendía gobernar. Ojo, está hablando un alemán del siglo XIX de las Ayacas. ¿Sí? Entienda eso. Mire, por más que un alemán estudie sobre las Ayacas, no va a entender las lágrimas de nostalgia de Francia. Eso no se puede. Y más cuando juez con la erudicción tratando de, como decía el ministro Downing, somos cabezones con la palabra. La palabra no se entiende con el conocimiento intelectual. Lo que no quiere decir que usted sea bruto para entender la palabra. No, 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 no. Hay que estudiar, hay que inquirir, hay que profundizar, hay que saber, hay que... Y entre más usted logre, mire, eso es como un tesoro que brota y brota y brota y brota. Dice que es como ríos de Agua Vida. Entre más, usted viera a Ludo en Moscú, en Rusia, viendo el álbum de las fotitos de Tatiana cuando chiquita. Ay, mire su carita, chiquita. Y no tiene por ahí un mechoncito de pelo. Porque uno quiere conocer más, quiere profundizar. Y entonces iba con la hermana y cuéntame, ¿cómo era Tatiana cuando era adolescente? Y con el papá, ¿y verdad que ella era mal genio? ¿Y qué le costaba comer? Porque nada más. Y entonces el amor hace que uno quiera profundizar más en qué. En el conocimiento que no es un conocimiento intelectual. No es un conocimiento intelectual. Si no es el deseo de poder, ¿por qué quiere conocerla él más? Porque él quiere agradarle más. Porque él quiere satisfacerla más. ¿Sí? No, es que Tatiana le tenía miedo a los rayos. Y entonces cuando él la lleva allá a la zona del Catatumbo, entonces le dice, vámonos de luna de miel en la zona del Catatumbo, porque como caen hartos rayos, entonces ven, te abrazo. ¿Sí? Porque ya es muerta del susto, entonces él se ha... ¿Por qué? Porque ha conocido, ha conocido mucho más. Eso es la vida de fe. La vida de fe es conocer al Padre, conocer su amor, entender su amor, enamorarse. eso debería ser la teología, la teología debe ser producida en nosotros, debe ser un abismo, un abismo, abismamiento, abismo, abismo, abismo. Una impresión absoluta ante el amor, ante el amor de Dios. Es abismal, es un abismamiento. O sea, eso que uno queda, eso que uno queda sin aliento, me corta el aliento, ¿sí? Así llaman, así llaman al momento del orgasmo los franceses, la pequeña muerte. Y usted sabe que esa es la palabra, la palabra coito coito viene de coinonía, que significa comunión, ay, no crea que yo estoy aquí diciendo groserías, usted que es un malvado y piensa groserías, estoy hablando es para ilustrar. Nosotros deberíamos de sentir cuando, cuando en la Biblia logramos encontrar el amor, no, no un dato para descrestar, sino cuando logramos asomarnos al amor que tiene él por su intención. Yo aspiro a que nosotros podamos en esta semana poder asomarnos, miren, no se puede, miren lo que dice el apóstol Pablo con respecto a eso, miremos Efesios 3, 14 hasta el 21. mire, ese amor es, porque él le dice que ustedes, que ustedes crezcan en el conocimiento, ojo, pero en el conocimiento habla de este coito, ¿no? Es que yo sé que si le digo coito usted ya no olvida eso, si le digo coinonía lo olvida, si le digo coito no lo olvida, dale. cuando pienso en todo esto caigo de rodillas y leo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo. estar interrumpiendo a Camilo, mire, no hay otra posición ante él, cuando nosotros entendemos, entendemos eso, lo único que nos queda es esto, no hay nada más, no hay nada más, por eso hasta el ángel le decía, Juan, no sea tan bruto, viejo, me encanta que Juan se equivoque, no se equivoque una vez, se equivoca dos o tres veces en Apocalipsis, siendo Juan Juan, no sea tan bruto, viejo, no sea rodilla ante mí, conocí una vez un pastor que le besaban los pies, si yo soy pastor, el primero que le pego al que me besa los pies y después yo me boto al piso y digo, no, yo no se puede, eso no se puede, solamente a él, a él sea la gloria, cuando Pablo entiende eso, lo único que le queda es que, votarse, votarse de rodilla, eso se llama en el hebreo adorar, si postrado, me adorar, adorar significa servir, servir significa entregar la vida absolutamente, es decirle, ¿sabes qué? solamente tú eres digno de tomar la dirección de mi vida, ya no vivo yo, que tú vivas, darías tu vida por mí, nos cruzó hoy, morirías por mí, decía el hijo de, esa fue la enseñanza, morirías por mí, inmediatamente uno siente, entonces, sigue por favor, también. cuando pienso en todo esto caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Oh, perdón Camilo, yo voy a estar molestando, perdónenme, sí, perdónenme. Cuando dice ahí el Padre de toda familia, ¿entienden la diferencia entre el Padre de nosotros y el Padre judío? El Padre judío es una cosa, por eso es que Dios usa eso para hablar del Padre, del Abba, ¿sí? Pero cuando Jesús dice Padre nuestro, no dice Padre como dicen los judíos simbólicamente, ¿sí? Porque dice, no, el pueblo de Israel si llamó a Dios Padre, mentiras, no de esa manera, ellos decían como, como se compadece el Padre de los hijos, así se compadece Dios de los que, o dice Dios, yo fui como un Padre para ellos, pero no de esta manera, es que cuando Él dice cuando Jesús dice mi Padre en el arameo es una expresión tan íntima que no la puede decir sino el Hijo real y cuando dice ¿sabe qué? Ustedes pueden orar así, Padre nuestro, mire, eso es el tesoro de los judíos, hay gente que dice no oren la oración de Padre nuestro porque no, si ya está un bruto, esa es la oración que contiene toda la clave de la vida de fe, que nosotros podamos llamar a Dios, Padre nuestro, mire, ¿sí? Que los hijos están bajo su cubierta, metidos en su cama, no, órele insistiéndole, órele insistiéndole, no viejo, el que está, el que está insistiendo es el que está afuera, no ve que el Padre ya sabe de qué tenemos necesidad, no tenemos que pedirle, el que está afuera es el que insiste, ahora insistentemente, pídale, ruéguele, no, 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 el que suplique es el que está afuera, pero si usted es hijo, ¿en dónde está? En su cama, en sus cobijas, ¿usted sabe lo que significa para los judíos estar bajo las cobijas? Esto, cobijas, es la comunión íntima, íntima, entonces ya no tenemos necesidad de pedir por las cosas de este mundo, sino más bien que nosotros podamos entender su reino y su justicia para poder nosotros ejecutarlo, para poder hacer la voluntad de quién, de nuestro Padre, de mi Padre, entonces bueno, sigue por favor Camilo. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de ese espíritu, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Usted sabe cómo va a habitar Cristo en nosotros en la medida en que nosotros ¿qué? Confiemos. Confiemos en Él. ¿Pero sabe por qué no confiamos? Porque no creemos. ¿Sabe cómo confiaba Job que no lo conocía? Aunque él me matare en el esperado. Yo sé en quién he creído. ¿Sí? Como confiaba Daniel sin conocerlo. No, perdón. Sadrach me saque a Benego sin conocerlo. ¿Pero saben qué? Mira, nosotros sabemos que Dios nos puede librar y si no nos libra nos volvemos chicharrón y no nos importa. Porque si nos volvemos chicharrón ¿de quién es la voluntad? De Él es la voluntad. Entonces no nos importa o vivir o morir. Rey, sépalo Rey. Su merced no es nada. Aunque usted tenga todo el poder del reino más pastuoso que ha existido sobre la tierra. ¿Sabe qué es su merced? Usted no es nada ante nuestro Dios. Él puede salvarnos, puede librarnos o puede dejarnos quemar a nosotros no nos importa. Pero ellos no lo conocían. Pero nosotros que lo conocemos ¿cómo voy a apagar ese recibo? Señora ayúdame a apagar el recibo. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no me prestan gota a gota? No friegue. Le llame meter a todos los de gota a gota a la casa. No, no friegue usted. ¿Cómo no confían? ¿Cómo no confían? ¿Cómo llora? Después de orar ¿cómo llora? Después de orar ¿cómo se lamenta? Después de orar ¿cómo se atreve a decir ¿y ahora qué voy a hacer? Después de orar ¿cómo se atreve a decir ¿y entonces qué va a pasar? Mire, si usted le dijo al Señor Señor toma mi vida toma el control aunque él me matara en el espíritu. ¿Sí? Ya no hay duda ya no hay temor el amor hecha fuera ¿qué? El temor. ¿Saben por qué no podemos dejar que el amor de Cristo nos inunde y que Cristo habite por fe en nuestros corazones? Porque no tenemos ¿qué? Confianza ¿confianza es qué? Con inundación. Hemos de buscar la palabra que utiliza en la fe que dice es pues la fe la certeza esa palabra certeza es confianza y esa es la misma palabra que utiliza Jesús cuando se va a Dios dice ¿confían en Dios? ¿saben qué? Confían en Dios o sea déjeme subir usted no se preocupe me van a matar sí no se preocupe que si lo matan a pedradas yo lo voy a hacer para que se levante un Pablo y predique usted no tenía no tenía la fuercita de Pablo pero no importa su sangre va a servir las pedradas que usted reciba van a servir para que se levante un Pablo ¿sí? entonces si me mata para su propósito eterno ay bienaventurado lo metieron a la cárcel no vaya a ser como Juan que lo metieron a la cárcel eres tú el que había de venir sino que a Pablo lo meten a la cárcel y dice vamos a cantar alabanzas y vamos y vamos a escribir cartas ya que estamos aquí presos ¿sí? una vez vino un hombre a una consejería y me dijo pastor él era nuevo en la iglesia entonces me dijo pastor estoy muy preocupado porque me van a meter a la cárcel y le dije ¿por qué? entonces dijo porque no he pagado la cuota porque mi esposa me demandó por la cuota alimentaria entonces le dije ¿y usted la pagó? me dijo no le dije ah entonces váyase a la cárcel y chévere allá le va a poder predicar a 10 mil personas y entonces él dijo usted colmo y no volvió a la iglesia yo no pude entender ¿sí? pero usted entiende que mire si nosotros realmente hemos confiado en el Señor ¿sabe qué? no hay temor si usted le tiene miedo al apocalipsis usted no está confiando en eso usted no sabe que él le dará las alas de la gran águila a la mujer para llevarla al desierto y para que Satanás lo pueda tocar y cuando lance su corriente detrás de la iglesia la misma tierra abrirá su boca y tragará la corriente que fue lanzada sobre y sobre sus descendientes ¿quiénes son estos? los que guardaron la palabra del testimonio los que no estimaron su vida ni aún hasta la muerte y los que lavaron sus ropas en la sangre del cordero los que guardan la palabra del testimonio y los que no estiman su vida ni aún ¿cuál es el temor? sigamos por favor entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en él echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho cuán largo cuán alto y cuán profundo es su amor es mi deseo que experimente en el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios ¿entiende que ese amor va a estar en nosotros aunque no lo podamos entender? ¿se da cuenta que no es un ejercicio intelectual? ¿se da cuenta que no es un ejercicio exegético donde usted puede entender todos los intríngulis de la forma como fue escrita la palabra sino que es esto que coinón comunión anemia deseo deseo profundo de amarle de servirle de agradecerle pero es que no puede agradecer una persona que no ha entendido si el que mucho al que mucho se le perdona mucho ama Simón puede invitar a Jesús a su casa hasta ahí pero jamás derramará el frasco de alabastro a sus pies y le besará sus pies y los enjugará con sus jamás y nosotros podemos invitar a Jesús a la casa pero realmente realmente si nosotros entendiéramos el amor de Jesús por su iglesia y su fidelidad nosotros estaríamos de rodillas de rodillas todo el tiempo diciendo ¿sabe qué señor? usa queremos ser tu esposa ideal queremos ser tu ayuda idónea la iglesia no lo va a amar de esa manera hasta que la iglesia no sea llevada al vecino y el apocalipsis perdón por eso los últimos tiempos la tribulación solamente es el amor de Jesús para que la iglesia se vuelva a su nombre eso lo veremos en esta semana si Dios lo permite vamos a orar Padre Celestial nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad tu palabra es verdad Jesús esa es la carta de amor tuya todo el tiempo has extendido tus manos a nuestro corazón que es rebelde ante ti porque somos tontos porque somos ignorantes porque jugamos con lo más grande que es tu amor porque pensamos que podemos ser idólatras delante de ti porque pensamos que podemos Señor ser adúlteros delante de ti y volver como si nada y Padre tú en tu misericordia una y otra vez nos perdonas una y otra vez nosotros estamos ignorando que tu paciencia benignidad y longanimidad nos está guiando al arrepentimiento Padre pero como dijo el salmista tú nos creaste tú sabes que somos polvo y damos gloria a tu nombre porque nosotros cuando ya nos presentemos delante de ti ninguno va a decir yo estoy aquí porque yo sí amé al Señor como debía todos nosotros diremos sublime gracia del Señor que aún infeliz salvo ninguno ninguno atreverá a abrir su boca delante de ti ninguno se vanagloriará delante de ti todos nosotros lo único que haremos es como esa prostituta redimida besaremos tus pies y derramaremos nuestro frasco de alabastro para ungirte para alabarte y para servir Padre Celestial que esta semana sea la semana donde nosotros podamos conocerte más aunque jamás te podremos conocer gracias te damos llévanos con bien en el nombre de Jesús Amén 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 Amén